Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por aguantar, que las sesiones de por la tarde siempre son las más pesadas. Y habéis aguantado porque como nos han dado fenomenal de comer, me he tomado las mejores tortitas de camarón desde el verano. Mira que he estado veranando aquí. Esta tarde vamos a intentar que sea un poco más ágil que esta mañana, que hemos cargado un poquito con un poquito de carga más teórica. Tenemos la suerte de contar esta tarde con dos experiencias fantásticas. Un segundito que voy a coger la chuleta, que no me acuerdo de todo. En la que vamos a ofreceros una visión un poco transversal y no sé si transversal, pero por lo menos creemos o hemos pensado desde la organización que era interesante aprender de otras experiencias, pero no de otras experiencias del mundo de la salda, sino de otras experiencias transversales en otros sectores en los que se ha puesto en valor el capital natural o la biodiversidad y cómo ellos han sido capaces de desarrollar proyectos de éxito. En ese sentido, contamos con dos proyectos que son referentes a nivel nacional e internacional en la comercialización de productos vinculados con la puesta en valor de la biodiversidad. Por un lado, el caso de Rietbel, en la comercialización de… Primero, empezaron con arroz ecológico del Delta del Ebro y ahora Juan Carlos nos contará un poco más en detalle de qué va eso y luego pasando hacia otros productos en los cuales el sello y el marchamo de la biodiversidad están por encima de todo. Y, por otro lado, el caso de Olivares Vivos, que es una experiencia de transformación de un sector, un sector muy tradicional, muy sentado en unas bases, diría yo, casi industriales vinculadas al cultivo del olivo con una serie de inercias muy difíciles de solventar y que ellos, poquito a poco, no solo las están solventando, sino que están introduciendo criterios de conservación, criterios de mantenimiento de la biodiversidad y hasta están desarrollando un sello que acredita todo el trabajo que hay detrás de ellos. Entonces, después de estas dos presentaciones, tendremos una pequeña charlita o taller como el que hemos tenido esta mañana con Jesús, con Mentimeter otra vez de nuevo, en el que utilizaremos los teléfonos e introduciremos o os haremos una serie de preguntas para que de todo ello hagamos un resumen final que os lanzaremos a todos y eso lo haremos un poco en función de la duración de las presentaciones a la que os animo, como esta mañana, a que participéis y hagáis el máximo de preguntas posibles para que seamos capaces de, ya que tenemos la fortuna de contar con Juan Carlos y con José Eugenio, pues la mayor cantidad de información para que os sea aprovechosa para vosotros. Sin más, os presento a Juan Carlos Cirera, director general y consejero delegado de Rietbel, que es la organización, ya nos contará ahora, que puso en marcha la comercialización de arroz ecológico, primero impulsada por Sea Over Life y luego con sus pasos propios, aunque os contaré un poco más los detalles. Y después, José Eugenio Gutiérrez, que es coordinador del Life for Livos Vivos y representante de Sea Over Life en Andalucía. Juan Carlos, todo tuyo. Muy bien. ¿Muchas bien? Sí. Bueno, voy a agradecer en primer lugar la invitación y, bueno, voy a contaros, comparto pantalla, en un tiempo, espero que no muy prolongado, en 15-20 minutos, la experiencia nuestra, que realmente, como comentaba anteriormente, pues está muy vinculada a la conservación de la biodiversidad. En un tipo de productos muy diferentes de la sal, pero, bueno, con muchas cosas en común y que yo creo que puede resultar interesante, no dejan de ser alimentos o sustancias que están en nuestras mesas y que, bueno, pues pueden tener bastantes aspectos en común con las pequeñas salinas, con la comercialización diferenciada y cuestiones de ese tipo. Bueno, arranco pues. ¿Se ve y se escucha bien? ¿Me podéis confirmar? ¿Sí? Bueno, no sé, nadie dice nada, será que sí. Escucha perfectamente. Nada, no, no sé. Vale, bueno, no sé, no digo muy bien. Si hubiese algún problema, me interrumpís o me decís, no sé. No, no, esto de las teleconferencias, ya sabéis, aquí estás un poco en tu ámbito. Venga, vamos adelante. Partimos de una reflexión que es bien conocida, la conservación de las aves y de gran parte de la biodiversidad, en un sitio como Europa todavía más, depende hoy en día de una adecuada gestión de las áreas rurales. No estamos en territorios vírgenes sin intervención humana, prácticamente ya en ningún sitio del planeta, pero en un continente como Europa mucho menos. Lo que nos encontramos como espacios naturales privilegiados y gran parte de la biodiversidad está muy vinculada a la actividad del ser humano durante milenios, y eso es muy evidente. Entonces, hay zonas donde esto es especialmente relevante y el delta del Ebro quizás sea una de ellas. Es una de las principales zonas húmedas del continente europeo, en la que casi toda la superficie, el 95% de la superficie agrícola y casi toda la superficie del delta es un inmenso arroz. Entonces, es un monocultivo de arroz, que como sabéis es un cultivo inundado y que, bueno, pues al estar en torno de una zona húmeda de grandísimo interés como el delta, algo parecido ocurre en las marismas del Guadalquivir o en la albufera de Valencia, pues esta interrelación entre el arrozal y el humedal tiene una especial relevante. El arroz como cultivo inundado es un cultivo importantísimo para la supervivencia de muchos de estos humedales que quedan en el delta, ejerce papeles de filtro y de garantizar el suministro de agua, que de otra manera podría ser mucho más irregular y mucho más problemático. Entonces, tiene una parte positiva, pero también, por otro lado, es un cultivo intensivo que por lo general requiere de gran cantidad de fertilizantes y agroquímicos. Es de los cultivos que más cantidad de agroquímicos requiere y que este uso tan elevado de estas sustancias puede afectar negativamente a la biodiversidad y a la calidad de las aguas y a algunos aspectos ambientales importantes. Entonces, el cultivo del arroz en el delta y en otras muchas zonas tiene esta doble faceta, un lado muy positivo, pero un lado también menos positivo. Entonces, ese overlife empezó en los años 90, hace ya un tiempecillo, a trabajar en el delta del Ebro por cuestiones ambientales y de conservación de las aves fundamentalmente. Y enseguida se vio esta interrelación, se dio cuenta, los técnicos que estaban trabajando de esta interrelación tan estrecha entre rozal y humedal y se planteó un proyecto, un proyecto LIFE, las líneas de financiación de proyectos ambientales más importantes en el europeo, para ver si el cultivo ecológico, que entonces en los años 90 no había nada de superficie en ecológico en el delta del Ebro, podía tener sentido y podía tener realmente un efecto ambiental tan positivo como cabía esperar y medirlo y también su implicación económica, agronómica, a otros niveles. Sin definitiva, podía ser algo viable y qué repercusiones podía tener de cara a la biodiversidad. El proyecto fue aprobado y durante cuatro años, entre el año 97 y el 2000, se estuvo, se alquiló una parcela, se dividió entre sus parcelas y se estuvo midiendo una con cultivo ecológico y otra con cultivo convencional. De otra se hizo una especie de intermedio de cultivo con lo que empezaban a ser las medidas agroambientales, pero bueno, fundamentalmente nos centramos en estas dos. Se estableció un programa de seguimiento, parámetros ambientales, parámetros agronómicos, parámetros económicos durante tres años de seguimiento estrecho para poder medir y evaluar. El proyecto terminó en 2000 y bueno, lo que se vio era algo que cabía esperar pero se pudo medir y constatar una mayor densidad de aves y de invertebrados, estas son algunas de las cuestiones que se pudieron constatar, mayor densidad de peces y biomasa en el ecológico, mayor producción de arroz en el convencional, como cabía esperar y se pudo también comprobar, pero la conclusión general importante era que bueno, que a pesar de producir menos, se empezaba a hablar y a conocer un poquito entonces a finales de los 90 la producción ecológica, primeros de los 2000 y bueno, pues viendo un poco el tema de precios, el tema de productividad, el tema de gastos, pues se veía que bueno, el cultivo ecológico podía ser rentable, podía ser en una rentabilidad similar al convencional, aunque nadie lo estaba haciendo, tiene otros aspectos, más riesgo y tiene otros problemas, pero era un cultivo que podía tener un sentido económico tan destacado como el cultivo convencional, entonces a partir de ahí, pues claro, desde ese overlay se planteó la dicotomía de siempre, al desarrollar un proyecto que encima da un resultado interesante, si bueno, pues acabas normalmente encuadernándolo, mandándolo a Bruselas y seguir diciendo hay que hacer porque no se hace ecológico, sería muy bueno que se hiciese arroz ecológico, pero entonces bueno, pues surgió la posibilidad, bueno surgió, se planteó con el fin de darle continuidad al equipo que había estado trabajando y realmente ser consecuentes y coherentes con lo que se había trabajado esos cuatro años, de bueno, por lo menos ofrecer a los socios de SEO, entonces éramos unos 6.000, ahora ya somos más de 20.000, la posibilidad de poner algo de dinero, crear un capital, con ese capital comprar una finca y empezar a ser un productor de arroz más en el Delta, pero de arroz ecológico, ser los primeros haciendo arroz ecológico en el Delta de Enero, SEO Verlife sería uno de esos socios, el principio mayoritario, aunque poco a poco ha ido perdiendo presencia y ahora es el mayoritario, pero no con mayoría absoluta, bueno, se lanzó la iniciativa y la iniciativa, pues bueno, respondimos unas 200 personas de todo el Estado, de todo España y bueno, fue un éxito, se consiguió el capital social necesario para empezar a comprar la finca, SEO Verlife es un socio más, también hay otras ONGs ambientales y como digo, hasta 200 otras personas y entidades que nos animamos a poner algo de dinero y crear el capital suficiente para crear la empresa, se constituyó una empresa que se llama igual que el paraje donde está la finca, una sociedad anónima y bueno, pues se tomó la decisión de una parte de esa finca de 54 hectáreas crear un pequeño humedal dentro de la finca para poner en valor esa apuesta por la biodiversidad y por la conservación que queríamos que diferenciase nuestro arroz y el resto, las 42 hectáreas restantes dedicarlas a la producción ecológica de arroz en el Delta de Erie. Esta es la ubicación de la finca, ahí la tenéis en verde y la finca está abierta y se puede visitar y estáis todos invitados si algún día os dais una vuelta por el Delta a entrar en la finca y dar una vueltecilla por allí y aquí tenéis un croquis, un pequeño croquis y una foto aérea de lo que es la finca. Es un rectángulo donde se ve claramente la zona húmeda que se creó, esto es un carrizal y esto una laguna que con el paso de los años y con la tranquilidad que hay allí y no hay caza, no hay molestias, pues se ha convertido en un lugar privilegiado para la observación de las aves. No es que haya más aves que en otras zonas del Delta, pero sí que es uno de los sitios donde las aves están más tranquilas, se dejan acercar más y se pueden ver mejor. Entonces, para los amantes de las aves es un sitio de referencia y de hecho son prácticamente 4 o 5 mil los que nos visitan cada año y el resto, como veis en el esquema, pues dedicado a la producción de arroz. Bueno, pues este es nuestro origen y nuestra, así empezamos en 2001 que se constituyó la empresa y empezamos la producción de arroz. Actualmente, después de estos 20 años, pues bueno, sí que somos un poco una entidad de referencia en la producción ecológica por toda esta trayectoria. Ha sido una trayectoria dura, podemos luego hablar un poquillo más de eso. Con, bueno, muchos tropiezos partíamos de cero. Al fin y al cabo éramos un grupo de ecologistas metidos a agricultores y encima de un sector complicado como es la agricultura ecológica y especialmente el arroz, que es uno de los cultivos más difíciles que hay en ecológico porque es un cultivo que se desarrolla en verano con altas temperaturas y con agua, entonces la hierba prolifera de una manera espectacular y conseguir que sea el arroz el que prime frente a los competidores sin el uso de productos químicos es realmente complicado. La producción baja bastante, pero bueno, se saca una producción que tiene un cierto reconocimiento y que, bueno, el reto es poderla poner en el mercado al precio justo y poder darle salida a lo que es en lo que estamos. Como decía, se ha convertido en un punto interesante y de referencia para los amantes de las aves y los arrozólogos y aparte tenemos un acuerdo con la propia SEOberlight, un acuerdo de custodia por el que SEOberlight pues lleva un programa de voluntariado, de educación ambiental, de sensibilización, gestionar humedal, bueno, pues hace otras cosas relacionadas con el aspecto ambiental del arrozal que, bueno, que también nos supone en cierta medida pues una sinergia importante, que nos conozca más gente, que seamos referencia también a nivel de conservación de las aves y del ecosistema del arroz. El arroz, pues bueno, lo conmetallizamos con un formato que intentamos trasladar la calidad, un arroz de muy buena calidad y su vinculación con la conservación del humedal, es complicado, pero bueno, vamos a ir dándole salida y bueno, pues vamos poco a poco creciendo y vendiendo cada vez más más kilos, incluso estamos ya comprando algo de arroz a otros productores ecológicos que ya empieza a ver en el Delta del Ebro, incluso también estamos comprando algo en otras zonas de producción siempre con la misma filosofía, con las maísmas de Guadalquivir, hemos comprado algo también a veces en el Eugamol, en el Empordá, en zonas húmedas, donde hay arrozales y ese arrozal tiene una vinculación estrecha con la conservación del humedal. Bueno, con la experiencia del arroz que enseguida pues se planteó, planteamos algunos de los socios que yo había sido uno de esos 200 descelebrados que nos animamos a poner un dinero ahí sin saber muy bien qué iba a pasar, pero que nos encantó el proyecto y bueno, pues yo contacté con los que estaban entonces trabajando en el arroz y les dije oye, aquí en Aragón, yo soy aragonés, como habéis notado en mi acento, no hay producción de arroz, hay poca producción de arroz, pero tenemos unos ecosistemas esteparios muy interesantes donde hay producción de trigo duro y el trigo de forma tradicional y hay producción ecológica y es un trigo en unas características muy interesantes para transformar en pasta. Se podría comprar trigo y hacer pasta y comercializarla junto al arroz y bueno, hicimos ahí los números, gustó la idea y se planteó arrancar con pasta ecológica procedente de este trigo. Las zonas de actuación son estas, en zonas esteparias del Valle del Ebro, zonas muy áridas, un ambiente completamente distinto al delta del Ebro y a los arrozales, pero que también donde hay un montón de especies como ocurren los arrozales que en cierta medida dependen de la agricultura de secano, de estos cultivos para el desarrollo de su ciclo vital. Una de ellas, La Ganga, pero hay muchas otras a veces esteparias bastante amenazadas muchas de ellas y donde, bueno, pues en estas zonas de esteparias encontramos poblaciones muy interesantes. Aquí lo que hacemos es comprar trigo o comprar ya la pasta pero siempre procedente de trigo de estas zonas, de estas zonas naturales en zonas esteparias del Valle del Ebro y lo comercializamos junto con nuestro arroz. Y más recientemente hemos empezado a trabajar con otro producto, con legumbre, aquí de la mano de la Fundación esta es la zona de trabajo esto está un poco desubicado el tripulito puede ser fruto de es en Castilla-La Mancha no tan al este un poco más al oeste pero bueno ahí está la Fundación Global Nature desde hace muchos años trabajando con agricultores en estas zonas esteparias cerealistas de Castilla-La Mancha para favorecer su paso a producción ecológica en el entorno de unos humedales muy interesantes en esta zona de la Mancha Húmeda o sea con algunas estacionales muy interesantes ambientalmente bueno y con estos productos pues estamos también trabajando con la legumbre garbanzos y lentejas de estas zonas de Castilla-La Mancha ecológicos vinculados a la conservación de estos entornos en definitiva pues bueno productos de calidad buenos para el medio ambiente buenos porque son ecológicos y por tanto no producen contaminación química pero además proceden de unos cultivos integrados en el entorno que mantienen unos hábitats muy interesantes y muy valiosos para las especies muy singulares que viven allí que utilizan estos cultivos por lo tanto hay un valor añadido respecto al ecológico y además pues tienen una cierta un cierto interés también para el desarrollo rural normalmente son zonas en las que estamos trabajando rurales en donde hay pequeños agricultores que bueno pues que tienen que plantearse proyectos de viabilidad y uno de ellos por el que cada vez hay más interés es poner en valor producciones en zonas de cierta relevancia donde cada vez más despacio pero cada vez más el consumidor está dispuesto a reconocer ya para terminar pues bueno un par de diapositivas resumiendo algunos aspectos innovadores de la iniciativa por un lado el origen y la puesta en marcha del proyecto que os he comentado es bastante bastante novedoso como desde una ONG ambiental pues bueno ahora se habla mucho del crowdfunding en los años 90 imaginaréis una cosa bastante novedosa pero bueno se puso en marcha y salió y eso nos ha dado mucha también mucha solidez contar con una accionaria o realmente gente comprometida gente que no buscaba una rentabilidad económica sino realmente un proyecto viable e interesante en favor de la conservación ambiental y bueno pues luego también el aglutinar una serie de valores que cada vez son más reconocidos que cuesta mucho poder obtener pero que bueno pues son los que dan solidez a los productos y los que permiten su adecuada comercialización ¿no? la calidad la proximidad el desarrollo rural la producción ecológica y este otro de la conservación de la biodiversidad igual es el que más implica en la jornada ¿no? pero que también cada vez va siendo pues más más reconocido también en cuanto a las lecciones aprendidas bueno como os decía antes ¿no? mucho un recorrido largo con muchas experiencias positivas y no tan positivas bueno situaciones complicadas el cultivo el ecológico el arroz como os decía es difícil y bueno encima estamos trabajando en un ámbito la sal yo creo que en cierta medida totalmente comparable pues muy competitivo ¿no? donde el tema precio influye muchísimo donde hay muchísima competencia muchísima oferta y conseguir un producto que pueda diferenciarse que pueda sin unos muchos recursos detrás que te ayuden en la comunicación que pueda llegar al consumidor con un producto diferente por el que vale la pena pagar un poquito más pues es complicado más en un sector como el agroalimentario y bueno también hemos conocido en primera persona y bueno y seguimos en ello encantados pues la complejidad y la peculiaridad del sector primario ¿no? de la agricultura y la ganadería de pequeños productores en un contexto como la actual PAC que prima otras cosas y que hace muy difícil muchas veces la supervivencia del pequeño productor pero bueno son lecciones que enriquecedoras y que nos ayudan también a conocer el sector mucho mejor y a trabajar con más ilusión y más solidez y poco más muchas gracias quedo abierto a cualquier duda o comentario y bueno pues reiterar la invitación a visitar la finca y el proyecto y a vuestra disposición muchas gracias Juan Carlos muchísimas gracias antes de abrir el turno de palabra con con el resto del público quería hacer primero una reflexión y luego voy a pasar a que quede de la Universidad de Cádiz que haga un vamos a hacer intentar hacer un juego en directo pero si no funciona o no funciona tenía una pregunta para ti has mencionado la competitividad asociada al precio pero sin embargo veo o han mostrado en la presentación que estáis ampliando las zonas de producción eso quiere decir que estáis notando una demanda de vuestro producto por los atributos diferenciales que pueda tener o por la labor de marketing que estáis haciendo o por las labores que sea ¿creéis que el consumidor está dispuesto a pagar un valor diferencial por un producto con los atributos ambientales que vosotros ofrecéis y qué diferencia de precio hay entre un digo hablo del desconocimiento total entre un arroz convencional y un arroz producido en ecológico como el vuestro? Pues interesantes cuestiones mucho y más en un suelo como este a ver ¿el consumidor está dispuesto a pagar un sobreprecio por productos de estas características? Sí si no no existiríamos eso es una prueba de que sí es que estamos aquí cuesta mucho es mucha la gente que lo dice y bastante menos la gente que luego a la hora de la verdad lo hace pero es es un sector un sector del consumidor y además yo creo que un sector creciente lo que pasa que pues cada vez hay más conciencia cada vez hay más gente que quiere saber más cosas de lo que consume dónde se produce quién lo hace cómo se hace y bueno lo que el reto es llegar a ese a ese consumidor interesado sensibilizado y que está dispuesto a reconocerlo eso hay que combinarlo a veces pues con otros nosotros todavía estamos en esa fase con otro tipo de clientes que a lo mejor lo reconoce menos y tienes que jugar ahí un poco en la calidad con otros factores volúmenes pues a veces te interesa vender unos volúmenes un poquito mayores con un margen bastante más pequeño porque al fin y al cabo hay que cuadrar al final el balance y poder cubrir los gastos otras veces pues bueno te puedes centrar más en colectivos más exigentes trabajamos mucho por ejemplo nosotros con grupos de consumo que son gente que se asocia con diversos formatos para realmente hacer compras conjuntas normalmente gente muy exigente que quiere saber que te va a visitar incluso a veces que quiere saber todo de quién eres cómo lo haces y qué haces y bueno pues esa gente el tema precio no son gente de clase alta ni mucho menos son gente con una conciencia elevada normalmente y bueno pues es un sector muy interesante también trabajamos con algo de tienda especializada tal vez algunos distribuidores un poco más especializados trabajamos restauración en los colegios están poco a poco ampliando entrando en este tipo de menús normalmente pues igual solo ecológico pero luego hay un pequeño porcentaje igual me ocurre con el consumidor general que quiere un poquito más entonces ahí le apuesta por la proximidad apuesta por otro tipo de valores y bueno hay que moverse es complicado pero hay que moverse y al final pues se puede ir consiguiendo cada vez somos más los que estamos en esa aventura y con pocos recursos o sea que si hubiese más recursos y más gente y un poco más de apoyo desde luego sería mucho más sencillo porque la gente sí que tiene inquietud y tiene sensibilidad yo creo que sí que hay que animarse hay que ir con pies de plomo hay que ir poco a poco pero yo creo que es una aventura viable y diferencia de precio eso es muy complicado es muy complicado porque son antes había pocos arroces ecológicos arroces o cualquier otro tipo de producto el mercado ecológico ha crecido enormemente en España en toda Europa se han dado cuenta los grandes operadores también de eso por supuesto no se van a dar cuenta y están entrando productos ecológicos a unos precios bajísimos entonces claro eso es una situación estamos llegando a mucha más gente el producto ecológico está conociéndolo mucha más gente pero está habiendo muchísima más oferta y está entrando la gente potente del convencional está entrando al ecológico y a veces pues bueno tiene estrategias que le da igual ganar mucho menos con el ecológico con tal de empezar a captar clientes que saben que si van a un supermercado y que se compra a comprar un poquito de ecológico luego comprar otras cosas convencionales en fin hay el típico juego de la comercialización que existe en el convencional pues está entrando también el ecológico porque está cogiendo un sector del mercado ya que empieza a ser bastante significativo entonces bueno es complicado o sea nuestro arroz tiene una gama de precio elevada porque nos cuesta producirlo la producción es baja el trabajar con el conseguir la trazabilidad de que nuestro arroz secarlo aparte elaborarlo aparte envasarlo aparte para poderlo comercializar como nuestro arroz sin tener enormes volúmenes todo eso encarece mucho es que cualquiera que entre en este tema y seguro que muchos de los que están aquí presentes lo saben bueno nosotros cada vez que compramos el lámina para el envasado bueno ¿cuántos miles de metros? pues yo que sé dos mil metros tres mil pues son veídos mínimos que tienen un sobreprecio bestial porque lo que están acostumbradas las empresas de envasado son a miles de metros con cada pedido entonces todo esto son sobrecostes que van ahí acumulando 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 y al final pues sale un producto al precio que sale y hay que y hay que peleárselo para poderlo colocar fantástico Juan Carlos mira pues vamos a pasar aprovechando que estábamos hablando del precio y os lo introducía en el marco del proyecto Medar Salt uno de los proyectos que que impulsan esta sesión la Universidad de Cádiz a través de que que y su equipo han hecho un pequeño análisis de mercado de la variabilidad de precio de la sal de la sal de calidad para que os pueda ilustrar un poco de ese rango de precios asociado a incorporar atributos adicionales al producto que vendemos como decíamos esta mañana al principio de la sesión la sesión de la mañana estaba más orientada hacia la puesta en valor y esta sesión de la tarde la queremos orientar más hacia esa perspectiva del consumidor y cuáles son las demandas que tiene el consumidor y por eso pues tanto Juan Carlos como José Eugenio pues nos están contando esa perspectiva Bueno yo he trabajado en tres proyectos de Salco en la Universidad de Cádiz el primero fue que os recordáis en el año 2007 era un Interreg luego otro proyecto en 2014 y el de Medar Sal que es en que estamos ahora mismo que lleva ya dos años y le queda todavía un año y en los tres proyectos lo que he tratado de desarrollar es un poco el análisis de los mercados de la Sal especialmente de la Sal Bumet y las posibles políticas o estrategias de marketing que podrían desarrollarse en esos mercados y hay varios aspectos de la Sal que son bastante relevantes como producto como producto susceptible de comercialización uno de ellos es que es de los pocos productos de los pocos productos que pueden ser productos gourmet pero al mismo tiempo asequibles a cualquier familia española con independencia de su salario de sus de sus ingresos económicos prácticamente la mayor parte de la población puede tener un producto gourmet como la sal porque su precio es tan reducido aun siendo gourmet que le permite tener una experiencia digamos de alto nivel en un rango de ingresos pequeños de una familia con unos ingresos pequeños luego el propio precio de la sal es una cuestión interesante para ese mercado y para su propio posicionamiento por otro lado está el tema que me preguntabas que es el tema de los precios y nosotros hemos trabajado en varios estudios para conocer la variabilidad del precio de la sal en su rango máximo desde la sal marina virgen hasta la flor de sal en el pacallín más caro que se pueda comprar y concretamente hicimos un estudio en la provincia de Cádiz lo que hicimos fue visitar pues una muestra bastante amplia y significativa de supermercados y hipermercados de la provincia para ver qué marcas de sal eran las que se estaban vendiendo en cada uno de esos centros y cuáles eran los precios por kilo y nos resultó enormemente interesante observar que para un mismo producto la sal aunque es verdad que hay variedades desde la sal marina convencional hasta la flor de sal pero no deja de ser sal pero no sodio y nos resultó especialmente interesante que el margen de precios con el que se trabaja llega al 1000% de forma que por ejemplo la sal más barata que encontramos que fue la sal de Carrefour valía 0,15 céntimos de euros mientras que la sal más cara de todas que era la sal divisa en el bote este famoso de porcelana vale 120 euros el kilo luego un producto que puede venderse a 0,15 o acentamente implica pues una oportunidad bastante interesante para cualquiera que desee desarrollar una estrategia de marketing obviamente detrás de eso pues hay un posicionamiento por parte de la empresa hay un trabajo para posicionar ese producto con un cierto nivel de calidad hay un trabajo del sistema de distribución como llegamos a los puntos gourmet más interesantes del país hay un trabajo como explicaba muy bien Laura de trabajar con la prensa de trabajar con los chefs etc pero todo eso al final lo que va lo que va haciendo es darle más valor a tu producto de forma que puedes competir con otras empresas sin necesariamente tener que hacerlo rebajando precios o trabajando con el precio que es algo bastante habitual desafortunadamente en nuestra provincia la provincia de Cádiz lo que yo he encontrado es un producto fantástico porque recuerdo que unos compañeros de la universidad tenían los estudios de las características organolécticas de la sal y resultaba que la sal que producimos aquí en Cádiz tiene unos valores organolécticos muy superiores a la mayoría de las sales que se producen en el resto del mundo y que realmente lo creamos tenemos uno de los mejores productos que hay en el mundo desde el punto de vista del mercado de la sal ¿cuál es nuestro problema? pues no es un problema de la sal es el problema que tenemos en la mayoría de los sectores agroalimentarios y es que nuestra capacidad de comercialización es muy escasa no hay una cultura de hecho antes lo comentaba contigo que parece incluso que da vergüenza utilizar la palabra marketing en un contexto medioambiental donde hay ecología donde en fin parece que el marketing es algo bueno el consumismo consiguen que la gente compra lo que no se quiere que se gasten el dinero en aquellas cosas y nada que ver al final si nos fijamos un coquitín veremos que por ejemplo ya hoy día todas las ONG utilizan estrategias de marketing y podemos ver anuncios de ONG buscando socios y vemos incluso equipos de ventas de ONG captando socios para luego las estrategias de marketing las utilizamos todas las ONG las primeras pero aún así parece que da un poco de vergüenza utilizar esa palabra en un contexto así medioambiental de conservación de naturaleza y cosas similares y yo pues trato siempre de romper las lanzas en favor de esto entre otras cosas porque un tema muy desconocido como es el marketing que suele asociarse por un lado a las ventas y por otro a la publicidad lo que más se conoce del marketing son las ventas y la publicidad pero esto no son más que dos pequeños elementos dentro de lo que nosotros trabajamos en el ámbito de marketing de hecho por ejemplo es muy poco conocido aunque se creó en los años 60 una nueva rama del marketing que se llama marketing no lucrativo en los años 60 los estudiosos de marketing se dieron cuenta que el marketing era capaz de modificar el comportamiento de las personas desde el punto de vista de las compras con el comportamiento de compra de los humanos se ve muy afectado por el marketing con independencia del reconocimiento o no de ello es decir que hay muchas personas que dicen no a mi no me afectan los anuncios y yo siempre los reto a ir a su casa y abrir la despensa y la nevera a ver cuántos productos que se anuncian en televisión hay dentro de su nevera o de su despensa y normalmente perder la apuesta quiero decir que al final todos nos vemos afectados por actividades de marketing y decía que los estudiosos de marketing en los años 60 que dieron cuenta de ese potencial y decidieron utilizar eso no para vender producto no para comercializarlo sino para modificar comportamientos socialmente negativos entre ellos los comportamientos ambientales y se creó lo que se conoce en la rama que se conoce que es el marketing no lucrativo dentro de los cuales pues en cuyo ámbito trabajo yo por ejemplo mi tesis doctoral se llama marketing social mental y lo que yo hago es explicar cómo se utiliza el marketing para defender los espacios naturales y las especies en peligro de extinción cómo utilizamos esa capacidad que tenemos los de marketing que convence a la gente para que consume en vez de para para comprar para cambiar comportamientos sociales no sólo de ámbito medioambiental sino en el ámbito de la salud etcétera etcétera lo que quiero decir no nos pongamos vendas frente al marketing admitados que es un instrumento empresarial de gran capacidad y junto a ello pues nosotros también se tiende a pensar que nos sentamos en una mesa a obtener ideas sobre cómo vender productos y nada más lejos de la realidad realmente la actividad de marketing parte siempre de la investigación nosotros nuestra base es la investigación de mercado estudiamos el mercado estudiamos a los consumidores queremos saber qué compran cómo lo compran por qué lo compran cuánto dinero están dispuestos a gastarse dónde van a comprar queremos saber todo sobre los consumidores y cuando tenemos esa información entonces cuando creamos un producto al que le ponemos un precio lo llevamos al punto de reacción y finalmente lo potenciamos a través de los instrumentos más conocidos que son la publicidad las promociones de venta las relaciones públicas etcétera luego esto es un mundo muy amplio más extenso y espero que con eso tengáis una idea un poco más clara de qué hacemos el marketing en los últimos años no solo vender productos sino otras muchas cosas el tema de precios creo que queda claro muchísimas gracias el atraco de la mano armada ha resultado al final en una clase de marketing excepcional así que habéis sido testigos de cómo poner en valor un producto teníamos una pregunta de Jesús Pinilla compañero de SEO hola Juan Carlos buenas tardes quería preguntarte por cuestiones de pasta no de pasta alimentaria sino de de inversiones de dinero de cómo cómo consigues transmitir al consumidor al potencial consumidor esos esos beneficios ambientales que supone la 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 comercialización la el comprar los productos de de Rietveil qué porcentaje o qué parte de los recursos de la empresa se dedican a transmitir esos valores esas ideas o los planteamientos de conservación de las aves y la biodiversidad recursos muy limitados y tenemos una capacidad muy limitada que es lo que pasa muchas de estas pequeñas empresas que empiezan con eso que os decía cuando hablaba en la presentación de la diferencia cuando están entrando los grandes operadores con muchos recursos para para marketing que decía el compañero anterior y para y para comunicar pues tienen nos lleva a una ventaja importante lo que pasa que a lo mejor ellos tienen poco que comunicar y estos pequeños productores que trabajamos en el tema a fondo tenemos mucho más que comunicar aunque tenemos menos medios para comunicarlo bien entonces bueno es una labor compleja es una labor que cuesta mucho pues mira patear las ferias contactar explicar invitar a la gente a visitarnos nosotros organizamos llevamos ya dos años que no pero bueno una jornada de puertas abiertas con clientes y bueno pues la gente que se preocupa y que tiene un poquito de interés pues enseguida es más o menos receptiva y bueno pues puede llegar a ver el mensaje pero cuesta cuesta porque además eso el producto ecológico empieza a conocerse ya más pero ya hablar de conservación de la biodiversidad pues es un porcentaje pequeño de gente que tenga más o menos claro lo que eso puede implicar entonces bueno pues nosotros trabajamos algo a nivel de redes sociales poquito pero algo sí tenemos nuestra web tenemos bueno pues eso vamos a ferias intentamos visitar a mucha gente y dejarnos visitar por mucha gente y bueno pues poco a poco todo eso va va creando una base que es de la que nos nos ayuda a subsistir tenemos una cartera de clientes tampoco muy extensa donde sí que la tenemos muy variada eso por ejemplo ahora con la pandemia nos ha ayudado a poderlo sobrellevar bastante bien y bueno pues es complicado pero es posible con más recursos mucho más sencillo y con menos recursos pues mucho más complicado porque a veces lo que ocurre es que a gente que tiene muchos recursos le falla el mensaje porque no es fácil hacer las cosas bien no es fácil que tu propio producto realmente estés favoreciendo la biodiversidad de una manera que sea fácilmente constatable cualquiera que puede que venga a nuestra finca va a ver que hay un 20% una laguna de 10 hectáreas llena de aves que están allí habitando y que se pasan a nuestros arrozales y tenemos de hecho tenemos todos los años algún algún conflicto con algunas especies que les gusta demasiado el arrozal y más el ecológico pero bueno es la convivencia que tenemos que gestionar y bueno pues lo que te decía a veces hay gente con muchos recursos pero poco mensaje que contar o poca coherencia realmente que defender y los que a lo mejor tenemos más que contar pues tenemos más limitación de recursos pero bueno es el equilibrio de fuerzas que hay que ir buscando y avanzando no es tarea fácil pero no es tarea imposible fenomenal fenomenal alguna pregunta más mira por aquí sí buenas tardes soy Oscar Llamas de Sober Life y mi pregunta Juan Carlos es cómo solventáis el problema de las malas hierbas y de los calamones el hándicap del cultivo ecológico de arroz el cultivo ya lo decía antes el cultivo ecológico de arroz es de los más complicados hay muy poquitos productores todavía en España somos muy poquitos porque realmente es un cultivo difícil hace falta mucha profesionalidad asumes más riesgos hay que estar muy encima del campo cada zona y cada zona de producción hay que conocer hacerla bien para ver cuál es la estrategia que más puede interesar para combatir nosotros utilizamos dos estrategias fundamentalmente que es el el secado previo a la siembra secar bien las fincas para que las plantas que compiten luego con el arroz normalmente son plantas acuáticas y si mantienes un ambiente muy seco pues castigas mucho a la semilla y luego le cuesta más germinar entonces nosotros mantenemos los campos muy secos y cuando llega mayo la época de sembrar mayo-junio pues echamos el agua y sembramos el arroz que ya ha estado previamente en remojo durante uno o dos días con lo cual está ya empezando a moverse el germen y enseguida enraiza y empieza a crecer con lo cual ya va un poco por delante de las hierbas y el arroz también es una planta que crece deprisa que compite que ahija que se hace grande y bueno pues se puede conseguir que vaya por delante de la hierba y le haga sombra y se imponga y se imponga a su competencia y luego una vez que ponemos el agua subimos mucho el nivel de agua en el delta cada vez tenemos más problemas de agua pero todavía hay una cierta disponibilidad al ser la desembocadura del río y bueno pues subiendo niveles altos de agua hay algunas de estas plantas competidoras que no soportan muchos niveles de mucho tiempo de niveles altos necesita llegar al oxígeno al cabo de unos pocos días y si conseguimos el arroz que tiene un poco más de aguante entonces manteniendo esos niveles seguimos con una de estas hierbas que se puede imponer entonces combinando estas dos estrategias son las que más o menos vamos utilizando estos últimos años que van dando cierto resultado con bajadas en la producción respecto al convencional porque convencional tiene unas producciones de arroz de los cultivos más productivos de 7.000 8.000 kilos por hectárea y bueno un ecológico podemos estar en 3.000 4.000 una finca buena 2.000 incluso un año que no haya ido muy bien de kilos por hectárea con lo cual la bajada es significativa y lo otro que me preguntabas perdona era el calamón y el flamenco últimamente también es una especie que está cogiendo mucha afinidad por los arrozales y bueno pues tenemos que convivir los espantamos como podemos aunque es difícil con sistemas menos agresivos no agresivos sistemas permitidos y poco agresivos pero que suficientemente para que digan ostras que aquí me están molestando y se vayan otra vez a la laguna y dejen de estar en el arrozal porque es una especie no es tanto lo que comen lo que comen es totalmente asumible pero tienen unas patas grandes les gusta andar por la vegetación entonces van tumbando el arroz y a lo mejor un arroz convencional que resulte un poquito tumbado en unos pocos días no tiene competencia con hierbas en unos pocos días se recupera y tira para arriba pero un arroz ecológico este proceso de competencia con las hierbas que os decía si tiene cualquier alteración por ejemplo un pisotón de una ave acuática que lo tumba pues esos 2, 3, 4 días de recuperación que puede requerir enseguida el escirpus la equinocloa la hierbas competidoras en 2, 3 días le han cogido ventaja y por lo menos ya se ponen por encima le hacen sombra y ese arroz ya o deja de producir o produce mucho menos entonces no es tanto el impacto directo de lo que pueden comer sino del pisoteo de la presencia entonces hay que hay que gestionarlo hay que estar allí sobre todo los días siguientes a la siembra intentar espantar tenemos la suerte en Cataluña en el Delta de que hay un cierto sistema de indemnización de daños muchas veces se queda corto otras veces se queda menos corto pero bueno por lo menos cubre en cierta medida una parte de estos daños que eso pues realmente es una ayuda importante que yo creo que es una obligación que tendrían que tener todas las que tienen todas las administraciones pero no todas lo cumplen ya que estás defendiendo y promoviendo un bien general como es la presencia de biodiversidad y determinadas especies muchas de ellas amenazadas pues poder tener una mínima compensación por los daños que eso puede ocasionar y con eso lo gestionamos Fenomenal Juan Carlos ¿alguna pregunta más? yo tengo una última muy rápida ¿qué porcentaje de ventas tenéis en España y qué porcentaje de ventas tenéis internacional? más o menos grosso modo sin mira va cambiando ha ido aumentando porque hemos entrado en alguna plataforma que vende online fuera de España y bueno pues la verdad es que cuando comunica a clientes alemanes suecos daneses franceses pues bueno la acogida es interesante pero bueno estamos ahora en torno a un 20 fuera de España 80 dentro de España algo así fenomenal te digo porque yo conozco un poquito más en detalle el caso de las legumbres manchegas de Global Nature y siempre tanto Eduardo como Amanda siempre comentaban la importancia de los mercados sobre todo mercados alemanes en la comercialización de estos tipos de productos que tienen digamos estamos hablando en este caso del arroz en ecológico pero cuando hablamos de atributos de biodiversidad estamos hablando de otra digamos como una etiqueta adicional al ecológico no solo soy ecológico sino además soy pro biodiversidad y esa etiqueta pro biodiversidad aprovecho para hacer spoiler y para agradecer a Juan Carlos su participación Juan Carlos no sé si tienes algo más que decirnos sino pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te invito a que estés ahora mientras José Eugenio ya mientras José Eugenio nos cuenta su experiencia con olivares vivos os decía que aprovechaba el nexo porque Juan Carlos nos hablaba del cultivo ecológico pero es un cultivo ecológico con atributos adicionales bueno pues esos atributos adicionales es lo que a través del proyecto olivares vivos no solo con el sello de certificación asociado al proyecto sino otro montón de cosas que nos va a contar pues se están desarrollando a través del proyecto olivares vivos el proyecto olivares vivos trata de poner en valor la biodiversidad y otra serie de factores ambientales y de mejora de la biodiversidad en un cultivo extraordinariamente tradicional como es el del olivo y con unas inercias muy marcadas que hacen que incorporar criterios de mejora de la biodiversidad que puedan reducir las producciones ha contado con muchísimos frenos y muchísimas inercias negativas José Eugenio Gutiérrez como decía antes es coordinador del proyecto Life olivares vivos que creo que han tenido la fortuna de que vuelvan a tener financiación europea eso quiere decir que lo han hecho fenomenal y que van a poder continuar con el proyecto otro montón de años implantando no solo quedándose en España sino yendo a crecer con el formato de proyecto a otros mercados y en otros países y nos va a contar un poco su experiencia y cómo ellos han utilizado o cómo están poniendo de relieve el trabajo con la mejora de la biodiversidad en el comercio José Eugenio todo tuyo Hola buenas tardes ¿qué tal? muchas gracias a los que seguís todavía a esta hora conectados y bueno y agradeceros la invitación efectivamente bueno yo voy a contar todo lo brevemente que pueda el proyecto sobre todo es una experiencia de cómo se construye un valor añadido sobre la biodiversidad ahora estamos ya saliendo ya hemos salido con experiencia al mercado y estamos tenemos alguna experiencia que contar pero sobre todo quería pues dejaros ese proceso de cómo se ha construido este valor añadido que fundamentalmente es la biodiversidad ¿no? me parece que ya estoy compartiendo pantalla con vosotros os voy contando el proyecto no sé si entrará con mucho retardo el cambio de diapositivas si ves que voy muy desfasado me lo decís porque bueno yo acostumbro a poner muchas diapositivas en las presentaciones ¿no? en principio y en troncando y encardinando olivares vivos en el en esta jornada ¿no? que han sido están siendo muy interesantes primero decir responder bueno ¿qué es olivares vivos? pues olivares vivos es un modelo de agricultura para solucionar los problemas del olivar aprovechando todo su capital natural y además es una experiencia de gran valor demostrativo que es lo que buscábamos con olivares vivos no solo para el olivar sino para aprovechar todo el capital natural de los agrosistemas o de los sistemas naturales en este caso en el caso de la salud ¿no? y fundamentalmente eso es lo que hace olivares vivos ¿no? entonces bueno pues y se trata de meter la biodiversidad de lo que trata olivares vivos antes comentaba Dionisio que desde bueno que desde los desde los el ámbito medioambiental o conservacional conservacionista nos da miedo de hablar o que sentimos recelo de hablar de marketing de mercado pero es que ese es el futuro de la conservación el futuro de la conservación en Europa pasa por mejorar la biodiversidad de nuestro de nuestro sistema agrario de nuestro sistema agrícola y para eso hay que contar con el mercado ¿no? y entonces olivares vivos lo que trata es de eso también de meter la biodiversidad en la cuenta del resultado de los productores ¿no? y es que el problema fundamental de todo esto de por qué bueno no se se desperdicia aparte de ese capital natural que tienen los agrosistemas es que hemos pasado de agrosistemas multifuncionales a lo largo de la historia donde bueno en un olivar pues el cultivo de o sea la producción de aceituna era tan importante como la producción de hierba o la producción de leña y todo eso contaba dentro del capital que tenía ese olivar conforme nos vamos especializando pues vamos tendiendo a cultivos más industriales donde ya lo único que nos interesa ¿no? de eso es en este caso en el olivar es la aceituna ¿no? la cosecha de aceituna y todo lo demás está como demás ¿no? y entonces el problema es que no hemos basado exclusivamente en los servicios de provisión en la cosecha y no hemos dejado atrás esos servicios ecosistémicos que nos daba la biodiversidad ¿no? los servicios de regulación los que nos mejoraban el suelo los que en definitiva también hacen más rentable el cultivo ¿no? y luego que aparte de hacer pues más rentable el cultivo pues también genera valores para la sociedad ¿no? eso hay que aprovecharlo a través pues de política de la política y del valor añadido que hay que trasladar a los consumidores ¿no? entonces por eso Olivares Vivos por un lado pues trata de establecer un modelo de negocio para el agricultor para que vea que trabajar a favor de la naturaleza es más rentable que hacerlo en contra y también para el mercado para conectar a ese agricultor que está generando bienes ambientales en este caso conservando biodiversidad trasladarlo al al consumidor con garantías para que se pueda valorar sobre el precio de esa producción esos valores esos valores ambientales en este caso en el de la biodiversidad entonces bueno ¿cómo se construye todo esto? por eso cuando preguntan ¿qué es Olivares Vivos? pues bueno es una estrategia que le acabo de apuntar ¿no? es un proyecto es un modelo de agricultura y decimos que es un modelo de negocio en el campo que queremos extender al olivar replicar en el olivar y transferir a otros cultivos ¿no? y por qué hemos empezado con el olivar ¿no? bueno pues hemos empezado con el olivar porque es un cultivo estratégico absolutamente estratégico para detener la pérdida de biodiversidad yo digo que el olivar es el cultivo más importante para conservar la biodiversidad en Europa y lo digo porque por tres razones fundamentales está en el punto caliente de biodiversidad más importante en Europa que es la cuenta mediterránea además si os dais cuenta aquí están bueno representados la destrucción de la olivar en el mapa de arriba y la del punto caliente de biodiversidad y si os dais cuenta casi se superponen exactamente o sea ese punto caliente está lleno de olivar y además es muy fácil ver en Andalucía muchos de nuestros espacios naturales más emblemáticos contienen olivar o están rodeados de olivar hay más de 180.000 hectáreas de olivar en red natural y luego aparte de eso es un olivar de esa extensión es un cultivo estable que le confiere biodiversidad y además tiene un gran potencial para recuperar biodiversidad como queremos pero además tiene una importancia social muy importante y además económica en Europa hay 1,5 millones de explotaciones de olivar 13.000 millones de euros al año 129 millones de jornales al año solo en Andalucía por ejemplo o sea tiene una importancia enorme y todo este cultivo tan importante ambiental y socialmente está en crisis tiene una crisis ambiental que acaba de una manera muy espectacular y es pues viéndose desde el espacio aquí veis esa mancha después de un episodio de lluvia en la desembocadura del Guadalquivir son es lodo es la tierra más fértil de la mayoría de olivares de Jaín y Córdoba entonces bueno pues ese y eso que se manifiesta de una manera tan tan visible tan espectacular que se ve desde el espacio empieza de una manera mucho más silenciosa mucho más callada que es por la pérdida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos pero no solo tiene una crisis ambiental tiene una crisis también económica y es que sobre todo el olivar tradicional muchas veces está por debajo del coste de producción el olivar tradicional tiene problemas de subsistencia entonces en la agricultura bueno o cuando hablamos de salina o cuando hablamos de un medio productivo donde la gente se gana la vida con ello donde genera la renta de muchas personas no podemos atender a una a una crisis sin atender la otra o sea en la agricultura la solución hay que buscarla a ambas crisis a la crisis ambiental y a la crisis económica entonces no sirve aquí no sirven los esquemas los sistemas los sistemas de conservación clásico la conservación fácil entre comillas como yo digo aquí hay que trascender hay que trascender el propio cultivo el propio agrosistema y abarcar el ámbito agroalimentario y por qué porque tenemos que implicar a los consumidores tenemos que implicar a las políticas en toda esta solución de problemas entonces bueno pues como empieza olivares vivos bueno pues cuando empiezan las crisis de precios y salen los agricultores a manifestarse pues bueno pues esa es una pancarta de una de las manifestaciones esa de precios justos para un olivar vivo nosotros decimos y por qué no un olivar vivo para tener precios justos y eso y así empieza olivares vivos los olivares vivos es abordar esa esa crisis de manera conjunta recuperar biodiversidad y convertirla en rentabilidad entonces bueno pues cómo podemos hacer eso bueno yendo más allá como decía de las propias fincas de olivar y abarcando toda la la cadena alimentaria ahora olivar es vivo anterior pero esta estrategia ya se recoge en la estrategia de la granja la mesa de reciente creación en la comunidad económica europea y también bueno esto son soluciones basadas en la naturaleza es como decía aprovechar el capital natural de que también ahora es un concepto pues que está entrando con fuerza desde la comisión europea aprovechar todo el capital natural del olivar es una estrategia eso para conectar agricultores y consumidores entonces bueno la estrategia es diseñar diseñar científicamente con base científica un modelo de olivicultura compatible con la conservación de la biodiversidad y posicionar a través de un sello de certificación este modelo productivo con un valor añadido rentable en el mercado del aceite por eso nos hace falta el marketing que antes decía Dionisio que tenemos que meterlo en el mercado entrar en el mercado es complicado llegar a la gente que de verdad puede ser un consumidor potencial de nuestra sal de nuestro aceite de nuestras legumbres de Riesbel pues es complicado bueno pues para eso también hemos creado un sello la estrategia es un sello que acabamos de terminar ahora ya el reglamento luego contaré un poco como ha sido todo este proceso porque es la herramienta para llegar al consumidor para garantizar que ese aceite que están comprando ha contribuido de verdad a la recuperación efectiva de flora y fauna y además que lo ha hecho de un contrastado científicamente con un estándar que ha sido contrastado científicamente entonces mucha gente dice un sello más bueno creemos que no que es el primer producto agroalimentario con una contribución científicamente probada a la recuperación de la biodiversidad entonces bueno pues pues era una esto fue una idea que salió en 2013 y que se convirtió en realidad a través de un live ¿no? en un live que bueno donde SEO Berlay es el socio coordinador pero estamos también con dos departamentos de la Universidad de Jaén uno de ecología porque tenemos que crear ese reglamento de biodiversidad tenemos que dotar de contenido lo fundamental es conservar la biodiversidad pero también hay otro grupo de investigación de marketing especialista en mercados del aceite porque luego tenemos que saber cómo trasladar o cómo encontrar la mejor estrategia comercial para eso ¿no? y también con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas porque queremos que bueno que también esté representada la comunidad científica a su más alto nivel y también otro socio es la la diputación de Jaén ¿no? que también pues representa la parte institucional de esta de esta de este proyecto ¿no? rápidamente si hacemos un recorrido por lo que hemos hecho por cómo hemos construido esta este proyecto este modelo de olivicultura pues bueno lo primero es ensayarlo en el campo y ensayarlo con con fincas de verdad y con olivareros de verdad ¿no? entonces pues seleccionamos 40 fincas en toda Andalucía seleccionadas con con carácter científico para que fueran lo más representativas del olivar están hay olivares de todo tipo en ecológico no en ecológico en que habían utilizado herbicidas que y además que están en muy distinto contexto paisajístico en contextos paisajísticos más simples más complejos etcétera ¿no? y además distribuido por todo el eje de la de del eje del 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 olivar Andaluc ¿no? desde la Sierra de Segura hasta hasta Grastalima ¿no? Bueno estas son las fincas donde están situadas las fincas que cogimos seleccionamos 40 olivares pero 20 eran 20 olivares donde íbamos a actuar y otros 20 eran parcelas control donde no se iba a actuar para que todos los experimentos científicos al final podamos separar los efectos del modelo pues atribuibles efectivamente a a a a a lo que hemos hecho en este en esta finca ¿no? Entonces bueno pues al final en todo eso como he hecho medimos la biodiversidad utilizando cuatro indicadores las aves las hormigas los insectos polinizadores y las plantas que había en ese olivar ¿no? Ese fue el bueno pues uno de los es el estudio más importante que se ha hecho sobre biodiversidad del olivar aquí fue bueno pues ocho mil censos y casi trescientos mil registros de campo que hubo que analizar y bueno la primera lo primero que que supimos es que el olivar todavía ha perdido mucha biodiversidad pero aún conserva una gran biodiversidad es algo fundamental cuando queremos trabajar con el capital natural ¿no? y es saber qué capital natural tenemos ¿no? y bueno pues encontramos ciento ochenta especies de aves que es el treinta por ciento de los tazones ibéricos sesenta especies de hormigas que son el veinte por ciento doscientas especies de abejas que son el veinte por ciento de todos los tazones y sorprendentemente en un medio productivo más de setecientos cincuenta especies de flora ¿no? que es el cien por ciento de los tazones ibéricos en el olivar ¿no? tan intenso fue este este muestreo ¿no? esta proscripción de biodiversidad que encontramos una nueva especie para la ciencia además en un olivar pues bastante productivo de la provincia de Córdoba ¿no? una linaria que se ha descubierto o algo fue portada del Nordic Botanic porque bueno eso ha sido a nivel internacional sorprendente porque sí que se encuentran especies nuevas pero en medios productivos la verdad es que es más claro ¿no? bueno luego hicimos un plan de actuación para recuperar biodiversidad en cada uno de esos veinte olivares los consensuamos con los con los olivareros ¿no? y aplicamos el modelo olivares vivos ¿no? de gestión que es un esquema agroambiental que consiste básicamente en una gestión sostenible en un tratamiento sostenible de la cubierta aerobácea no se utilizan herbicidas y solo se desbroza mecánicamente ¿no? luego la restauración de espacios no productivos del olivar pues esas zonas que se perdieron ¿no? por bueno por esa por aquello que decían ¿no? porque todo queríamos solo aceituna y todo lo que no era aceituna estaba en el olivar pues se estorbaba ¿no? todo eso hay que recuperarlo y los espacios no productivos las cárcavas los bordes de camino los restauramos ¿no? y luego como digo amueblamos un poco el olivar ¿no? para pues instalar infraestructuras de ayuda a la fauna ¿no? para bueno para cajas de nido nidales de insectos muretes para anfibios charcas para anfibios etcétera ¿no? además es curioso ¿no? porque lo de las cubiertas de base tenemos una batalla que parece que yo creo que está haciendo haciendo su efecto porque bueno todo el problema de la erosión es que al eliminar la hierba bueno la hierba podría si no se excepciona bien la cubierta de base puede tener una competencia con el olivar pero es que te está haciendo un servicio ecosistémico importantísimo que es la retención de suelo ¿no? se han perdido hay olivares donde se pierde hasta 60 toneladas de suelo por año ¿no? por no tener ese servicio ecosistémico ¿no? además es muy curioso ver bueno como en los olivares demostrativos del proyecto cuando utilizamos el NVDI ¿no? desde imágenes de satélite como se nota esto es un efecto de la cubierta herbácea ¿no? esta mancha colorada ¿no? y como rápidamente la biodiversidad se construye desde el suelo y empieza a generarse biodiversidad ¿no? la restauración de áreas improductivas pues estos arroyos que antes eran canales pues bueno que estaban desprovistos de vegetación y que se iban haciendo cada vez más grandes pues ahora pues tienen a lo mejor en este tramo más de 30 especies arbustivas y bueno y además están sujetando el suelo y el efecto sumidero que activa esa cárcava en el olivar ¿no? y bueno pues todos sabéis ya pues está lo que son pues mejorando un poco la infraestructura ¿no? para para la para la la fauna de estos olivares ¿no? bueno pues se ejecutaron eso en total bueno pues numerados se han plantado más de 30.000 plantas leñosas 400 cajas nidos hoteles de insectos hoteles bueno pues aquí un poco de todo ese trabajo que se ha hecho en esos 20 lugares ¿no? una vez que hicimos esto volvimos a medir de nuevo la biodiversidad en esos 40 olivares en los 20 que habíamos actuado y en los 20 control pues para ver qué es qué diferencia qué impacto había tenido el modelo olivares ¿no? bueno yo siempre pensé que en tres años era poco tiempo ¿no? porque las plantas bueno hay si es verdad que muchas plantas excepto de polinizadores y todo eso pero por ejemplo para aves me parecía poco tiempo para ese impacto ¿no? pero bueno si en el preparacional se hicieron o sea con el mismo la misma intensidad de muestreo se obtuvieron 255.000 registros en el poso operacional en esta misma finca en esa misma finca se obtuvieron 339.000 registros bueno pero no sabíamos si eso era porque el año había sido mejor ¿no? pero cuando cuando analizamos bueno luego lo veremos ¿no? porque los resultados ¿no? porque mientras también mientras tanto llevamos a cabo estudios de mercado para mejorar la mejor estrategia de marketing ¿no? hicimos estudios de mercado en España Dinamarca Alemania Reino Unido sitios donde hay mercados del aceite de oliva y bueno pues eso era para sacarlos para tratar de averiguar cuáles eran los aspectos claves del comportamiento del potencial consumidor de aceite olivares vivo y enfocar en la estrategia de marketing ¿no? que la estrategia de marketing pues también como digo era muy importante ¿no? aparte de todo esto lo mismo que pensábamos que no se había hecho nada para poner en valor los valores medioambientales del olivar también tampoco se está utilizando toda la cultura que tiene el olivar tradicional ¿no? entonces bueno pues para eso también pusimos en marcha una serie de acciones para poner bueno enseñarle a los niños era muy triste como niños que viven rodeados de olivar que viven del olivar nunca han ido al olivar nunca han ido a jugar al olivar y eso bueno pues tratamos también de solucionarlo con el proyecto pasada también en muchos pues pues actividades extractivas ¿no? que bueno que tienen mucha cultura alrededor y que tampoco se utilizan ¿no? también implicamos a los municipios ¿no? con la red de municipios con los olivares vivos para que ellos difundan el mensaje ¿no? y los valores de olivares vivos en sus municipios que bueno pues ahora ya hay más de 60 municipios adscritos a esta red y ahora ya bueno la hemos hecho experimentalmente a la provincia de Jaén ahora la vamos a ampliar al resto de Andalucía y de España ¿no? también promocionando el sello de olivares vivos es muy importante dar a conocer y es lo que más cuesta llegar al al consumidor y bueno pues ahí también hemos hecho una labor de promoción a través de páginas web de redes sociales con la pandemia intensificando mucho esa labor en las redes sociales trabajando con influencers etcétera ¿no? porque tenemos que dar ese valorar ¿no? y dar o sea hacer que lleguen estos valores al mercado ¿no? que es algo como digo pues que necesita su tiempo y que necesita también pues mucha mucha inversión ¿no? y también analizar analizar toda esa comunicación ¿no? para ir mejorando esa 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 estrategia comercial ¿no? eso también pues a todos esos estudios no solo de de bueno de aspectos claves del futuro consumidor de aceite olivares vivos sino también pues como que saben los consumidores de biodiversidad como entiende que es la biodiversidad y además como se comportan distintos mercados ante el sello olivares vivos ¿no? y todo esto también pues bueno al final hemos establecido el esquema de certificación la certificación olivares vivos ¿no? es una ahora es la marca olivares vivos que va a estar validada por ENO ¿no? para una entidad independiente también aunque bueno las entidades que estamos son así sin ánimo de lucro y con la solvencia de universidades del CSIC etcétera pero también queremos que nos valide una una entidad independiente como como ENO ¿no? entonces bueno pues la la regulación de la certificación el sello de ENO y la y la y la custodia del territorio que es muy importante también en la expansión que va a tener de Ollivare esto ha sido un poco el el esquema ¿no? del esquema de certificación que todo está basado en el esquema de certificación no hemos podido empezarlo hasta que hemos analizado todos los resultados de biodiversidad porque en el sello de olivares vivos en transición a olivares vivos tienes que hacer la restauración pero para que sea el aceite olivares vivos tienes que haber recuperado efectivamente biodiversidad en un control antes y después esa es una certificación muy seria en ese sentido ¿no? y basada en todo ese esfuerzo de análisis de la biodiversidad con este modelo de cultura ¿no? bueno pues hay que certificar los olivares luego tener por supuesto una cadena de custodio un sistema de tractabilidad en los aceites olivares vivos ahí lo que veis en la fotografía no es certificado estos son sellos que se han puesto a los olivares del proyecto para testarlo en el mercado y ahora ya saldrán pues la certificación ¿no? entonces ¿cuáles son las conclusiones de olivares vivos? bueno que son unas buenas prácticas que funcionan que recuperan biodiversidad y lo recuperan de una forma impresionante en solo tres años pues se han producido incrementos muy notables de la riqueza de especies pues eso hasta un 13% en polinizadores de especies en polinizadores más de un 5% en aves y además una recuperación que es mayor en aquellos olivares que estaban más machacados que llega hasta el 10 ¿no? y bueno las hormigas han sido el único tazón que a nivel general no se ha detectado un incremento de biodiversidad creemos que porque bueno las hormigas están acostumbradas por un lado a las perturbaciones y las llevan bastante bien y luego por otro bueno pues seguramente necesiten más tiempo de todas maneras sí que había un incremento también en cetazón en los olivares intensivos pero como digo los resultados globales han sido espectaculares y además los estudios preliminares que se hizo que se hicieron comparando bueno pues el análisis de los olivares en distintos grados de complejidad paisajística y también en función de cómo tenían su estructura pues se ha visto que el incremento con olivares vivos puede llegar enriqueza al 30% ¿no? las el incremento en la abundancia han sido mucho mayores todavía ¿no? en bueno pues como veis alguna cifra en olivares con manejo intensivo se ha incrementado la abundancia de más de un 15% y luego en los polinizadores pues es increíble ya olivares que llegan a incremento por encima del 250% ¿no? en las tasas medias en torno al 50% en definitiva uno lo que se ha demostrado a nivel científico es que bueno pues es un un modelo que recupera mucha biodiversidad ¿no? lo que os decía ¿no? con el modelo que se ha estudiado además todo esto está publicado y si os metéis en la web de olivares vivos podéis encontrar todas estas publicaciones científicas en revistas científicas de primer nivel pues también se ha visto eso que os decía ¿no? que con el modelo de olivares vivos esta recuperación de biodiversidad puede llegar al 30% y como digo pues bueno todo esto la producción científica que ha tenido el proyecto de olivares vivos pues también ha sido considerable ¿no? o sea hay un montón de y bueno y lo que van a salir todavía entonces bueno pues al final pues tenemos una esquema simple que es comprensible por el olivarero esto es muy importante cuando queremos pues trabajar con capital natural ¿no? y que sea también incomprensible por los consumidores además también vimos que los agricultores son muy quieren cambiar su método de producción no están contentos no están contentos produciendo aceitunas en sitios donde no se oyen los pájaros donde no se oye el zumbío de las abejas en primavera ¿no? y bueno pues las encuestas que también hemos seguido ¿no? no cuento todo lo que ha habido pero bueno hemos hecho una labor también con los olivareros muy importantes ¿no? y bueno en encuestas para valorar el proyecto pues vimos en principio que los las olivareras y olivareros están preocupados por la por la por la crisis ambiental de sus olivares ¿no? y que están dispuestos a hacer cosas ¿no? y si encima le ayudan las políticas agrarias pues los porcentajes son casi todo el mundo está dispuesto a cambiar su modelo de olivicultura ¿no? pero además bueno esto se ha demostrado porque ahora esto de ayer ¿no? pues ya teníamos 719 solicitudes de certificación bueno pues de toda España ¿no? o sea que bueno que hay bastantes olivareras y olivareros que quieren que quieren adoptar este este ¿no? entonces bueno eso es muy importante de cara a la sostenibilidad de un de un proyecto de un modelo ¿no? de un de cuando quiera que es que sea sostenible ¿no? y los 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 factores a favor de esa sostenibilidad del proyecto es que hay interés en el sector de la feita y de oliva es bastante interés los consumidores también en todas las encuestas pues se han interesado mucho ¿no? y incluso lo vemos en el mercado ¿no? hay mercados por ejemplo como el alemán que están tirando y están demandando aceite con esta etiqueta ¿no? y luego la estrategia de solidez de base científica con un esquema de certificación pues y bueno para terminar pues bueno ¿qué vamos a hacer ahora a partir de estos proyectos? bueno pues lo que tenemos que hacer ahora es expandir el modelo ¿no? a todos los países de la Unión Europea y a partir de terceros países ¿no? y luego por otra parte pues también transferirlo a otros cultivos ¿no? empezando por cultivos leñosos yo creo que olivares vivo se puede se puede transferir pues de hecho ya ya estamos iniciando una fase para esa transferencia a otros cultivos leñosos ¿no? y luego también eso lo queremos hacer extendiendo la certificación del valor añadido de la biodiversidad pero también promoviendo cambios en las políticas agrarias ¿no? otra otra parte del proyecto ha sido pues luchar también lo podéis ver en el apartado de recursos de la página web pues unas recomendaciones que hemos hecho para la paz del olivar ¿no? cómo tendrían que diseñarse los ecoesquemas y las agroambientales para el olivar de la paz y tratando de incidir ¿no? en que al final pues toda todo esta este valor añadido que se genere en el campo aparte de que pueda pagar el consumidor a través de una etiqueta también que la paguen las políticas agrarias que el dinero vaya a quien genere esos servicios ambientales ¿no? y luego también pues bueno la manera es a partir de ese sistema de certificación y también a través de un nuevo live olivares vivos ¿no? que bueno ya ha empezado empezó el 1 de septiembre que va a durar hasta octubre de 2026 que bueno es para acelerar la replicación del olivar de España Portugal Grecia y transferirlo como os decía a otro cultivos leños en eso estamos y ahí seguiremos pues trabajando para para llegar a cuantos más agricultores y a más consumidores pues mejor y esto era todo he pasado un pelín de tiempo y muchas gracias por vuestra atención José Eugenio muchísimas gracias yo lo primero quiero agradecerte enormemente que te hayas pasado de tiempo porque no sé para el resto pero para mí ha resultado extraordinariamente interesante y creo que nos has traído un montón de pildorazos de cosas que aunque sean en un sector vinculado con la producción agraria o agrícola pues se pueden trasladar al sector de las salinas artesanas y sobre todo es un ejemplo muy claro de de puesta en valor del capital natural o utilización de herramientas vinculadas directamente con el capital natural cuando hablamos de de certificación hablamos de un clarísimo mecanismo de mercado los mecanismos de mercado surgen para corregir ineficiencias del mercado el mercado no es eficiente y el mercado hay veces que no no es capaz de traducir con señales de precio valores añadidos que tiene un producto como pueden ser lo que es lo que se conoce como externalidades ambientales y esos valores que no son incorporados para traducir o corregir esas ineficiencias hay diferentes estrategias hay impuestos o tasas que vienen por parte de la administración pública hay mercados ahora estáis oyendo hablar mucho de mercados de C2 y todas esas cosas que vienen para corregir cambios y este es otro tipo de mecanismo de mercado que son los sellos ambientales y ese trabajo a través de los sellos es extraordinariamente complejo y el trabajo que han hecho con base científica desde olivares vivos es importantísimo yo quería antes de pasar el testigo a la audiencia que seguro que habrá alguna pregunta me surgía una pregunta y es fundamentalmente vinculada con cuál es aunque luego la has puesto en una gráfica cuál es la aceptación que ha tenido por parte del sector y me explico por ir un poco más en profundidad cuando he visto qué tipología de marcas o qué tipología de productos sumaban el sello de olivares vivos me ha parecido identificar diferentes botellas o diferentes productos que ya eran olivares de calidad y entiendo que quieren dar un atributo adicional al precio del mercado o el que venden o una característica adicional ¿cuáles crees que son las principales causas que hacen que esos productores quieran sumarse al proyecto de olivares vivos o sumarse a la certificación de olivares vivos? Pues eso lo vimos fue lo primero que vimos en el proyecto cuando buscábamos los olivares para hacer esa cuando estábamos buscando o sea nosotros nos decíamos ¿quién se quiere apuntar quién quiere cedernos su olivares para hacer un proyecto sino necesitamos un olivares en la loma de húmeda de tales características grandes uno grande otro en la en la campiña de mar doctor entonces íbamos buscando y yo no sé cómo se corrió la voz al principio y ya la gente que se estaba en esas marcas a las que tú te referías y que las has visto rápidamente pues que ya habían empezado el camino de la diferenciación y que bueno que iban por la vía del valor añadido habían abandonado hace tiempo lo de la vía productivista y pues nos buscaban y nos llamaban y nos decían yo quiero que lo hagáis en mi olivar que esa experiencia y bueno pues lo mismo que esas marcas que has visto pudieron entrar hay otras también muy famosas que no pudieron entrar que todavía no lo recriminan pero bueno es que era así y sin embargo pues luego cuando buscabas pues olivares pequeños que tenían que cambiar a cubierta de base que tenían que cambiar todo su pues fue muy difícil de encontrar ¿no? porque estaban en una en una estrategia productivista total ¿no? pero eso ha cambiado a lo largo del proyecto cada vez es mayor la gente que quiera abandonar pues bueno un poco la tiranía del mercado de precios para bueno empezar a producir de otra forma ¿no? entonces ¿quién demanda ahora mismo olivares vivos? pues yo creo que es gente de muy diverso tipo ¿no? o sea los que ya están en un en un en un camino de diferenciación les parece una idea muy bonita y una marca con mucha además que es muy fácil de entender por todo el mundo y quieren entrar en en olivares vivos luego hay gente pues que ya lo estaba haciendo de alguna manera ¿no? que estaba utilizando reduciendo el uso de herbícidas planteándose las cosas un poquito y también quieren certificarse en olivares vivos incluso dentro de que era el sector donde bueno yo pensaba que iba a tardar más en llegar el sector de las cooperativas ¿no? pues había gente que quería entrar en olivares vivos que estaba interesado pero que luego le iba a ser difícil diferenciar su aceite porque todo se hacía se mezclaba con el de demás cooperativistas estamos buscando soluciones para eso porque ahora tenemos un proyecto de la Junta de Andalucía un grupo operativo para implantar olivares vivos en cooperativas y ver cómo y al final también hay gente de ese tipo yo creo que que a una amplia gama de de gente que se quiere replantear la forma de de cultivar y y luego también es que la base de olivares vivos es que bueno no lo he dicho pero aparte de de medir biodiversidad hemos medido productividad y afortunadamente no pasa como en el arroz ecológico el el modelo de olivares vivos no tiene ningún impacto en la en la productividad o sea no no baja la la productividad ¿no? entonces bueno pues y luego también hemos visto que que se conlleva un ahorro de insumos ¿no? que es otra otra entonces al final pues bueno es que es como yo te contestaría ¿no? pues quien se está planteando cultivar con más sentido común y aprovechar lo que decíamos al principio ese capital natural ¿no? la gente que también está haciéndole turismo toda esa gente se está se está interesando en el en el proyecto fenomenal no si al final es lo que hablábamos al principio cuando cuando empezamos la presentación de tu charla de romper un poco con esas inercias del pasado y o esas inercias que tenía el productor tradicional de olivo muy resistente a cubiertas herbáceas porque podían generar competencia pues habéis visto o habéis demostrado que no se genera esa competencia y que se siguen manteniendo la productividad y que además pues están manteniendo la tierra y están generando una serie de servicios ¿alguna pregunta por la audiencia? mucho silencio están ya los tenemos agotados José Eugenio pues por mi parte muchísimas gracias la verdad es que hemos de agradecer la enorme participación e involucración de de ese overlife en toda esta charla primero con Rietbel y ahora con el proyecto de olivares vivos por lo cual desde la organización de esta jornada nuestro más sincero agradecimiento y enhorabuena por el proyecto y enhorabuena sobre todo por darle continuidad no solo a la certificación de olivares vivos en otros países del Mediterráneo sino por intentar abordarlo en otros cultivos leñosos en los cuales la problemática es muy similar como puede ser en el cultivo de frutales o en el cultivo de almendros o u otras leñosas similares muchísimas gracias gracias una pequeña dinámica muy parecida a la de esta mañana vinculada con pues una serie de preguntas esta mañana las preguntas eran más orientadas desde la perspectiva del productor y esta tarde las preguntas van a ir más un poquito más orientadas desde la perspectiva del consumidor y como aunque ya se ha hablado muchísimo pues vamos a intentar reforzar esa idea y captar un poco de capturar un poco de información por vuestra parte en cómo o qué atributos entendemos que debe tener el consumo que requiere el consumidor o quiere el consumidor desde el punto de vista o para la producción de sal artesana si me ponéis la presentación por favor mientras solventamos estos pequeños problemillas técnicos por fin necesitaré que saquéis el móvil y entréis otra vez en menti.com como os decía al principio de la presentación nada hay un un par de imágenes vinculadas compuestas en valor de productos salinos en este caso he cogido el o hemos cogido el ejemplo de la sal de Noag Moitia que es uno de los ejemplos más relevantes de puesta en valor de salinas artesanas no sólo desde el punto de vista de conservación del capital natural sino también desde el punto de vista de conservación de elementos de legado y de tradición en el cual ellos han generado una diversidad de productos no voy a entrar en la diversidad de productos que se ha generado porque esta mañana ya nos han contado ampliamente tanto Alberto como Laura cómo se puede trabajar en la diversificación del producto para generar valor añadido o bueno más que para generar valor añadido como diversificar el producto para ese valor añadido que estoy generando con la conservación de la biodiversidad traducirlo en ingresos bueno la visión que tenemos ahora o el objetivo que tenemos ahora a través de las preguntas que vamos a lanzar si somos capaces de ponerlo ahora es identificar una serie de atributos o identificar qué características debe cumplir el producto para que sea apetecible desde el punto de vista del consumidor bueno parece que ya tenemos vamos a saltarnos esa parte de la presentación y directamente vamos a ir al cuestionario de Mentimeter como hemos hecho esta mañana primera pregunta de manera parcial o de manera ha salido vale bueno primero os doy tiempo a entrar en Mentimeter el código es 93095765 los que estáis desde casa también podéis participar en esta parte podéis pasar a la parte de Mentimeter porque se ve el código arriba también bueno entonces la primera pregunta es ¿qué es lo que más valoráis en una salina artesana? es una respuesta abierta con lo cual sentidos libres de contestarla intentar no solo trasladar vuestra respuesta sino ¿qué pensáis que la sociedad o que el usuario de la sala artesana o de los servicios que proporciona una sala artesana pueden querer? no solo no 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 fenomenal el atributo de calidad ha salido repetido alguien quiere hacer algún comentario en relación a la calidad o ya lo hemos hablado muchísimo a lo largo de realmente existe yo que no soy experto en el mundo de la sal existe realmente una diferenciación de calidad entre una salina artesana y una salina industrial ya ahora rotundamente sí si nos centramos solo en la calidad del producto solo en la calidad del producto ahora mismo estamos en esa parte las diferencias hasta que llegan a la tajería o al tajo de una salina mecanizada o industrial y de una salina artesanal las características son las mismas pero la actividad tradicional lava la sal en el mismo cristalizador con el mismo agua marina y al no entrar maquinaria pesada al no entrar métodos mecánicos que puedan ensuciar la sal esa sal no estamos obligados a limpiarla como si se estaba obligado a limpiarla la mecanizada de manera que tenemos entre un 88 90 por ciento de cloruro sódico y desde es hasta 100 o sea un 12 por ciento un 10 incluso a veces un 15 por ciento de la sal artesanal son oligoelementos absolutamente fundamentales para la fisiología humana o sea para que funcione nuestro cuerpo necesitamos flúor yodo cloro azufre prácticamente todos los elementos de la tabla periódica se encuentran en una sal artesanal y es simple y llanamente porque se cosecha a vara y se cosecha a mano con el solo concurso de la sal del sol del viento y del ser humano con lo cual es imprescindible que tengamos una fantástica calidad de las aguas para que eso se pueda realizar porque si no sé si no os obligarían bueno pues mira ya no sé vosotros pero yo por lo menos he aprendido una cosa nueva en relación a la sal pasáis a la siguiente pregunta por favor algún comentario con respecto a esta lo hemos nombrado mucho y y han salido ejemplos esta mañana pero qué actividades creéis que se puede hacer dentro de una salina artesana se puede repetir con lo cual o podéis poner varias respuestas dentro de varias alternativas dentro de vuestra respuesta o dar varias respuestas y cuáles de ellas pensáis que serán más factibles en el entorno de la bahía de cádiz y Gracias. La gente del Valle de Añana hace conciertos. ¿Aquí pensáis que se pueden hacer conciertos también? Aquí en verano que viene gente horrorosa. Pues alguno que nos lo ponga que no lo habéis sumado. Un recital flamenco en una salina no estaría mal. ¿Algún comentario en relación a las actividades? ¿Echéis de menos alguna de las actividades de las que habíamos visto esta mañana o de las que pensáis que se puedan sumar? Se nos ha ido el experto en marketing que seguro que se le podrían ocurrir un montón de ideas. Bueno, con esto, insisto, lo pasaremos a un repositorio para que tengáis todo el archivo de posibilidades y el acervo de soluciones que podemos encontrar. La siguiente pregunta, por favor. De las actividades que hemos listado anteriormente, hay muchas actividades que van asociadas simplemente a generar atributos de valor a la marca. Es decir, yo puedo hacer un... Pues en este caso estos conciertos, no sé si pagarán entrada por hacer un concierto en esas salinas o simplemente invitan a la gente para que conozcan a la gente. ¿Me has respondido? No hace falta ni que respondáis todos. Bueno, pero... Pero imaginad que en vez de salir todas, sale un 10%, un 20%, un 30%. Es decir, estamos reconociendo que más allá de la generación de sal de calidad con unas propiedades organolépticas diferentes, existen un montón de actividades que se pueden poner en valor. Ya tenemos una enorme conclusión. Espera, 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 que si no, no te oyen. Como has dicho, no son características diferentes. Son las suyas, las naturales. Son las otras, las diferentes. Mejor no las has podido explicar. Fenomenal. Fenomenal. Siguiente pregunta, por favor. Nos quedan poquitas, ¿eh? Además, como somos menos, vamos a acelerar. ¿Qué características deben tener las actividades que se desarrollen en las salinas o los productos que se obtienen para que las compres o las uses? Es decir, si eres un usuario... Podemos diferenciar aquí dos cosas. Un lado, un producto que se obtiene o un servicio que genera esa salina que lo puedes disfrutar como una experiencia o como usuario cualquiera. ¿Qué elementos o qué atributos debe tener? Es decir, por ejemplo, si yo voy a una salina, necesito... Me da igual que me reciban de cualquier forma y venga cualquiera y me atienda a darme una información sobre qué es la salina o quiero que haya un centro de interpretación, necesito que haya una persona bien formada, que me cuente como ha contado perfectamente esta mañana Laura ese relato sobre la salina que ha generado fantásticamente de, oye, mira, esta es mi tienda, estás entrando en mi territorio y cuando entras en mi territorio te voy a contar mi relato. Bueno, pues, ¿creéis que es necesario eso? No desde el punto de vista del productor, sino desde el punto de vista del consumidor. Igual que digo esto, otros atributos que se os puedan... O otras características que pensáis que sean necesarias para los diferentes productos que hemos estado hablando o actividades o servicios. Gracias. 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 Laura no ha querido hacer spoiler o publicidad de la competencia francesa de las escamas de las escamas de sal que no de flores de sal cuesta ya tres euros y pico o una cosa así y uno de el más caro que hemos visto cuesta 15 euros los 100 gramos me parece que es el de sal de ibiza es decir tampoco estamos hablando de un producto que no sea difícil al que pueda acceder cualquier más o menos cualquier consumidor es decir pues un producto real relativamente asequible. En ese producto que es relativamente asequible y que tampoco gastamos como el aceite que podemos gastar un litro a la semana estaréis dispuestos a pagar un poco más fenomenal amplia mayoría insisto el espacio muestral no es muy grande pero creo que los resultados son reveladores y ya creo que la siguiente es la última pregunta bueno nos queda otra pregunta más que crees que haría el resto de la sociedad pagaría más por un producto o servicio de una salina artesana aquí os pido un ejercicio de inspiración o de que os salgáis de vuestra cabeza y penséis en que haría vuestro vecino o vecina de al lado y si pensáis que ellos falta un campo de respuesta porque si sabe lo que está comprando ay se ha ido otra vez yo creo que sí pero si supiera lo que está comprando falta mucha pedagogía falta mucha pedagogía y falta mucha pedagogía la sociedad en general no sabe la importancia de la sal artesanal no sabe las propiedades beneficiosas para la salud desgraciadamente te enteras cuando tienes cáncer y te dice tu médico que vayas a la salina más cercana que haya artesanal que le compres un saco de 20 kilos y que te bañes en ella como nos ha pasado a nosotros desde hace 10 años con agamama por ejemplo la asociación de mujeres con cáncer de mama de cádiz precisamente por la respuesta anterior por los oligoelementos exacto por esos oligoelementos absolutamente sanadores y funcionales y reparadores que tiene la sal marina virgen entonces cuando la gente lo sabe porque lo ha dicho que que antes es un commodity es un producto que no se consume tanto y en relación al precio no es tan caro a mí me dura un bote de flor de sal tres meses o cuatro meses pero cuando lo pruebas y te acostumbras a que sale menos te impacta menos le tienes que echar menos cantidad y por tanto te dura más cuando lo conoces no te cambias yo con salarte lo hacemos o sea hemos regalado hemos cambiado por donativo botes de flor de sal nos lo hacen recurrentemente un montón de años óleo estepa óleo estepa buchinger un montón de marcas que lo hacen como regalo y todo el que prueba repite por qué pues porque el que la conoce no vuelve a la sal de mesa convencional convencional porque además dicen que te pega un que sabe demasiado porque es cloruro sódico al 99% y eso es lo que es una bomba para el organismo el cloruro sódico casi puro falta pegaros vía fenomenal me pasáis por fiar las preguntas de nuevo sí perdona por favor faltaría más a ver espérate que lo he pagado de nuevo ahora ya lo tienes estoy totalmente de acuerdo con juan y en todo esto lo resumiría la falta de conocimiento que hay inclusive dentro de la misma bahía de cádiz que hemos sido uno de los precursores donde más salinas había se nos va la batería ahí donde más salinas había era en la bahía de cádiz de 140 a 150 si no había más artesanales todas hasta que llegó el boom de la electricidad del frigorífico si implemente pero la gente lo desconoce fenomenal nos van a cambiar la pila fantástico ok creo que quedaba una última pregunta estarías dispuesto a hacer aportaciones para la conservación de la naturaleza en las salinas artesanas en ese caso a cuánto ascendería esa aportación es decir primero no estarías dispuesto a hacer ninguna aportación harías una aportación menor a 5 euros segundo una aportación entre 5 y 10 euros menor a 20 o menor a 20 o mayor de 20 es decir si me toca en el bolsillo más allá de el atributo vinculado a una certificación como nos ha contado José Eugenio con el con el caso de olivares vivos estaríamos dispuestos a pagarlo por esos esa serie de beneficios adicionales que no están recogidos dentro del precio espera, 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 que no te oyen que quizás estaría bien viendo que hay muchas personas más de 50 no, no yo iba tirando para abajo pero no en el sentido económico sino que incluyendo que hoy en día hay personas que quizás económicamente no dispongan de tantos recursos yo incluiría ahí porque yo soy mucho de eso de ofrecerle a la gente la posibilidad de realizar trabajos directos no solo económicos sino por ejemplo si es para conservación como se hace por ejemplo en la asociación a la que pertenecemos voluntaria hoy demás que también bueno aquí tenéis a las chicas de voluntarios de Trafalgar que seguro que estarán encantadas de organizarse a los de estos y son expertas en hacerlo y hacerlo fenomenal me podéis poner otra vez la gráfica porfa y no sé si tenéis la presentación cargada la última slide que aparece en una de las gráficas y comparamos un poco los resultados bueno más o menos aquí también es cierto que estamos en un auditorio bastante concienciado como os decía antes el espacio muestral es bastante reducido y todos los que estamos tenemos ese grado de apego por la conservación de la naturaleza con lo cual casi todos pues estamos dispuestos a pagar un poquito más estos son los resultados hemos hecho hemos intentado replicar el mismo ejercicio que han publicado hace poquísimos meses los compañeros creo que ha sido la universidad de Cartagena del ejercicio de la valoración de servicios ecosistémicos en San Pedro del Pinatar bueno estos son los mismos resultados hechos de una manera mucho más científica con un espacio muestral muchísimo más grande a población real no es que vosotros no lo seáis pero vosotros o población que no está cercana al mundo salinero sino que simplemente es un turista que va allí a San Pedro del Pinatar no sé si conocéis el entorno pero es un entorno extraordinariamente turístico y masificado que no tiene no tiene por qué tener un apego específico por la conservación de la naturaleza en el ejercicio técnico que han hecho ellos pues ellos querían valorar cuáles eran los servicios ecosistémicos que ofrecían las lagunas saladas y las salinas asociadas a esas lagunas a esos ecosistemas salinos esta mañana hemos visto la identificación de los diferentes servicios ecosistémicos que proporcionaban esos ecosistemas y que nos salían un listado de 32 servicios ecosistémicos y este es el ejercicio económico ellos hicieron una encuesta con casi creo que eran más de 300 respuestas y la mayoría se quedaban en la parte es decir existe una disposición al pago por parte del consumidor a la conservación de los atributos de un ecosistema salino en este caso y para ir un poquito más allá decían no solo vamos a preguntar si estás dispuesto a esto sino ese dinero ¿en qué pensáis que se puede gastar o se puede invertir? podría ser en recuperación de ecosistemas dunares en puesta en valor de los servicios ecosistémicos o en educación ambiental y voluntariado si os dais cuenta las respuestas son muy parejas en cada una de ellas es decir que la gente está dispuesta a pagar también es cierto que no está dispuesta a pagar mucho pero más o menos están en torno de los 5 euros saliendo fuera de este ámbito este tipo de ejercicios que se llaman ejercicios de valoración contingente cuando no existe una forma de poner un precio al bien o al servicio que queremos valorar pues han hecho por ejemplo en Madrid se hicieron hace 10 años cuál era la disponibilidad del pago que tenían los usuarios de en este caso era el pantano de San Juan es decir yo voy allí a un pantano que tiene una calidad de las aguas muy buenas y esa calidad de las aguas están asociadas a que está en un entorno alrededor de un pinar que le genera mejor calidad del agua cuánto estaría dispuesto a pagar por mantener ese ecosistema los resultados que aparecieron fueron muy similares a estos la gente estaba dispuesta a pagar por visita del orden entre 3 y 5 euros que en ese caso el instrumento iba a ser pues a través de un ticket de parking oye mira te abelito zonas de aparcamiento te doy un ticket de parking y con ese ticket de parking aparte de pagar al vigilante y los costes de mantenimiento de ese área de estacionamiento pues contribuye a la mejora o conservación de la biodiversidad eso luego nunca se puso en marcha pero el espacio mostrarle era muchísimo superior creo que se hicieron por encima de mil encuestas a diferentes usuarios de la zona y se llegó a la conclusión de que la gente está dispuesta a pagar un poquito más porque la biodiversidad se conserve por esta parte no sé si tenéis alguna duda o consulta adicional ¿cómo vamos de tiempo? y 10 esta mañana se nos ha quedado una parte del taller un poco coja pero no sé si Jesús está por ahí conectado Jesús ¿puedes hablar? ¿me escucháis? Jesús ¿me escucháis? ¿Hola? ¿Hola? si te oímos Jesús vale ¿se me escucha ya? sí sí te escuchamos vale que te recibo eco cuenta bueno comentar ¿habéis terminado ya la siguiente parte del taller? como nos queda como nos queda poco poco tiempo tenemos dos porque me gustaría para que cerremos hay media y quiero cerrar unas pequeñas conclusiones antes una de dos o introducimos parte de lo que se nos ha quedado esta mañana que no sé si nos va a dar tiempo o si quieres darnos tus conclusiones sobre la jornada ahí vamos cerrando y nos aportas tu visión de haberlo visto desde desde Madrid al final todo el día lo que habéis estado habéis estado navegando no sé si veis la pantalla la vemos perfectamente vale habéis estado trabajando en un esquema similar a este en el cual hemos estado hablando del capital natural que genera las salinas como el ecosistema salinar contribuye al cambio climático contribuye a la gestión del suelo un suelo con alto valor de biodiversidad por lo cual contribuye a restar esa pérdida de biodiversidad contribuye a reducir la contaminación atmosférica y tener una buena calidad y gracias a todo del aire y gracias a todo ese trabajo que hace en el medio natural se extrae un producto un producto que trae desarrollo el círculo interno un desarrollo que va cubriendo unas demandas de alimentos por parte de la sociedad que da desarrollo para posibilitar la educación da renta da trabajo da igualdad da acceso a la vivienda da acceso a consumo de energía etcétera es decir un modelo de negocio respetuoso con el medio ambiente es capaz de cubrir todas las necesidades sociales con lo cual es un modelo de negocio que genera valor valor natural y valor social ese valor ambiental se puede medir en valor económico se puede saber qué aporte a la conservación de la biodiversidad qué aporte a la conservación de los ecosistemas está haciendo a día de hoy la salina podemos medir cuál es el aporte social que está realizando el entorno salinero como habéis comentado cuánto vale personas con cáncer puedan estar utilizando salinas cuánto vale poder ir a una salina a ver teatro o a ver determinado tipo de espectáculos cuánto vale el valor cultural el legado el conocimiento que hay dentro de las salinas cuánto vale el paisaje salinero para determinadas zonas de tal manera que tanto el valor ambiental como el valor social dé un significado especial al valor del producto al valor de la empresa porque el valor del producto el valor de la sal que se comercializa esos 3-4 euros por kilo o por botecito como habéis comentado tienen por detrás una gran serie de valores entonces cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por un producto para la que representa un valor ambiental un valor social un valor intelectual un valor humano cómo seamos capaces de contar esa historia esa historia de marketing como habéis también estado comentando a lo largo del día de hoy es lo que va a capacitar que un modelo de negocio sostenible respetuoso que reduce el riesgo de perder a los ecosistemas y que genera valor compartido para la sociedad sea realmente rentable sea realmente buscado y sea realmente valorado por la sociedad en general toda esta información no son historias vacías son historias que están llenas de información de datos como habéis podido ver en el proyecto de los olivares vivos que detrás soportan una historia con lo cual no es algo etéreo es algo fácil de contar y es algo que en lo cual se puede ir trabajando poco a poco con esta historia que hemos estado viendo hoy o con este trabajo que se ha estado viendo a lo largo del día de hoy lo que hemos intentado poner encima de la mesa es como el modelo de negocio de la producción de sal es un modelo de negocio que cuenta una historia una historia de valor y una historia de tradiciones que tiene en cuenta la naturaleza y a las personas y de ahí es lo que se tiene que aprovechar de forma individual o colectiva a la hora de potenciar las necesidades de este producto o potenciar la comercialización de este producto y ya está no me da tiempo más no solo es importante hacer las cosas cortas sino de calidad yo creo que la reflexión que nos ha hecho Jesús en estos últimos cinco minutos creo que condensa a la perfección todo lo que hemos estado viendo en la jornada de hoy de poner en valor no solo el capital natural que era el foco central de la sesión de hoy sino también poner en valor ese valor social y ese valor de legado que aportan las salidas artesanas por mi parte yo creo que tengo un poco más que añadir yo creo que a lo largo del día se han contado muchísimo nosotros hemos intentado hacer una jornada lo más amena lo más cercana y sobre todo lo más productiva posible esto no habrá servido de nada si de aquí nos salen actividades o acciones en el territorio para cualquiera de los que hemos participado en estas actividades y sobre todo vosotros que os hayáis llegado a un aprendizaje y que este aprendizaje seáis capaces de llevarlo a vuestra casa a vuestro entorno y traducirlo en proyectos que sean reales y que transformen realmente el entorno salinero y que incorporen todos los conceptos que hoy hemos estado viendo y que algunos hemos oído por primera vez y que todos hemos aprendido y poco más mi más sincero agradecimiento a a Seover Life y al Centro de Cooperación del Mediterráneo por darnos la oportunidad de contaros qué es el enfoque de capital natural y cómo el enfoque de capital natural se puede aplicar a la gestión de salinas artesanas sobre también el agradecimiento a la Fundación Mava por el soporte económico que da a Seover Life y al proyecto Medalsal y al Centro de Cooperación del Mediterráneo y quería que este taller no lo cerrara yo sino que lo cierre Juan que se encuentra en un espacio icónico para este entorno y un espacio icónico para él y creo que nadie mejor que él para poder cerrar esta sesión Bueno No sé si está acendido Sí Muchas gracias a todos yo de verdad Juan ponte aquí para que te vean tienes que salir de trending toque de YouTube Muchas gracias David Yo desde mi humilde opinión y este espacio icónico como dices estoy absolutamente agradecido creo que ha sido un éxito estoy muy emocionado de que haya en la Bahía de Cádiz hay cinco salinas artesanales ahora mismo han venido salineros artesanales de cuatro de las cinco tenemos salineros recién egresados de la Salina La Esperanza ha venido a la Tajería ha estado virtualmente en estero mar natural de La Esperanza ha estado la Salina de San Vicente ha estado la Salina de Santa María de Jesús que son ejemplos tangibles actuales y vigentes de economía ambiental vinculada al capital natural que además otorgan un valor añadido no solo al producto sino al territorio ha venido bueno nos han contado las experiencias tan importantes de de Rietbel que creo que es lo que tenemos que hacer desde C-Open Life desde la UICN desde las asociaciones no gubernamentales ponernos las botas de agua y empezar a enfrentarnos a la realidad del manejo del territorio para cambiar las cosas desde dentro no solo pedirlo hay asociaciones de voluntarios de Barbate de Trafalgar súper importantes que tenemos que mirar mucho para Barbate y para las marismas que tienen miles de hectáreas que son un tesoro ecológico y que todavía están esperando esa revitalización asociaciones como la de al aire con los corrales de pesca ese patrimonio natural tan importante y bueno yo estoy absolutamente abrumado la asociación de amigos de los toruños y de los espacios naturales de que los toruños haya abierto su casa de que vuelva a servir para transformar la realidad de nuestra bahía de Cádiz a C-Open Life el apoyo tan importante a través de proyectos muy tangibles que apoyan concretamente acciones de biodiversidad como el Salpan Recovery Project o el Salpan Initiative con la fundación Maba y la UICN a través del Medar Salt y la Universidad de Cádiz y bueno yo estoy absolutamente sorprendido también de la capacidad de Everis y de Coaxa de cómo han facilitado el taller lo de audiovisual ojeda ni lo cuento porque han sido han montado un teatro en 14 horas estoy súper agradecido de vuestro trabajo nos ha ayudado mucho el restaurante Salicornia de la Casa de los Toruños y del equipo del Parque de los Toruños y como hemos hablado en privado esto tiene que servir mañana tenemos que seguir trabajando en esta jornada para que sea posible el cambio hay muchos ejemplos están los franceses ahí que son la cuna o la madre de la transformación de lo que tenemos que hacer como ha dicho Juan Carlos Teruel la Bahía de Cádiz fue absolutamente icónica en la producción de una sal de calidad inconmensurable exportada a todo el mundo desde Terranova a las repúblicas del Amazonas Uruguay Brasil al norte de España las conserveras cántabras más preciadas compraban la sal en la Bahía de Cádiz teniendo salinas a 40 o 50 kilómetros creo que hay ejemplos muy reales las salinas Vistuzzi que también han estado con nosotros salinas de interior la gente del paisal la salina roqueta y preciosa que están haciendo realidad un sueño a Poniente creo que está también haciendo un poco de punta de lanza aprovechando espacios abandonados que nadie quiere creo que tenemos que ser más generosos con nuestro pasado creo que tenemos que respetar la memoria y el trabajo de nuestros mayores que como dije han hecho han transformado un espacio artificial un espacio natural transformado a base de sangre sudor y lágrimas para hacer un producto único que además cohesiona el territorio genera valor y biodiversidad y bueno no puedo más que estar absolutamente agradecido y por supuesto en Salarte en Martinete en Ecoaxa en Sea Overlight en la UICN y en la Universidad de Cádiz nos tenéis para lo que queráis y creo que esto es el inicio o otra vez otro pasito más para seguir transformando nuestro territorio aquí en Murcia en Marchamalo en el Delta del Ebro o en las Salinas de Imón así que nada gracias enhorabuena y nos vemos fantástico muchísimas gracias a vosotros gracias